El reclamo El reclamo El reclamo De medida que se van a incrementar en el transcurso del tiempo Bueno, un paro que se hizo Que se está haciendo notar, ¿no? En todo el país, porque son muchas ramas las que han parado Yo recién estuve hablando con Los directivos de las federaciones Y el paro es total y absoluto En todo el país Bueno, espero que el gobierno Recapacite, cosa que no creo Y que empiecen a cambiar la política Que viene trayendo En contra del pueblo y la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!